Un año más, al acercarse las fiestas de la Navidad, la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Ciudad de Plasencia, celebra dentro de su programación anual sus tradicionales jornadas navideñas, donde año tras año se dan cita cientos de asociadas para preparar estas fiestas. Hemos empezado la jornada de Navidad con el señor alcalde, y fue ayer, pero con un éxito grandísimo, muy bien, muy bien, salimos muy contentas y él también salió contentos. Luego seguimos hoy con lo que es el menú de Navidad, y el menú de Navidad, luego ya lo explicará muy bien Gemma, pero vienen unos cocineros, aparte de Fragua, y también tenemos las alumnas, las asociadas, que han hecho un cursillo de cocina. Entonces ellas también presentan sus platos y lo que han aprendido. Y ya a continuación, el sábado, nos vamos a Madrid, al Zoo de Madrid. Y luego a ver las luces por la tarde del alumbrado que es de Navidad. Como todos los años se celebran en el Hotel Alfonso VIII de Plasencia, donde sus salones son los escenarios en los que los cocineros muestran a las amas de casa sus propuestas culinarias. Van a presentar Fragua, el señor Fragua presenta lo que es el menú completo, el primer plato, segundo, tercero y un postre. Y los otros señores cocineros presentan cada uno, como son cinco más, cada uno van a presentar un plato cada uno. Y a continuación ya no sé lo que han traído las señoras y ya no lo he visto más. Este año, además de la Escuela Municipal de Cocina, ha estado presente el presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura, Pablo Vicente. Este año, aceptando un poco la invitación de Jesús, que es el que lleva ya bastantes años celebrando este evento, acercando un poco la cocina profesional a las amas de casa, este año, aceptando su invitación, decimos, hemos venido con una serie de restaurantes y un repostero a dar nuestra propuesta del menú de Navidad. Y para demostrar que la comida que tenemos en los restaurantes se puede llevar a casa perfectamente, que se puede elaborar en casa. Y es una manera de darnos a conocer un colectivo, como son las amas de casa, que están todo el día en la cocina de manera amateur y nosotros que nos dedicamos a ello profesionalmente. Además, se han dado cita a varios cocineros de restaurantes de la ciudad para dar a conocer sus propuestas. Van a participar de la plaza, va a estar el restaurante Suco, el restaurante Bar Español, va a estar también el restaurante Los Monjes, nos acompaña la Escuela de Cocina y por último la Pastelería Virgen del Puerto. Unas jornadas que sirven para que estas cocineras de cada una de las casas placentinas aprendan algún secreto con el que sorprender a sus familias durante estas fechas. Algo que se puede llevar a cabo gracias al cariño y la paciencia, sin hacer falta ser cocinero experto. La cocina es mucho cariño y mucha dedicación. Lo que hacemos nosotros en nuestras cocinas se puede hacer perfectamente en casa. Nosotros disponemos de más medios, puesto que nos dedicamos a ello profesionalmente. Pero siempre la falta de medios se suple con mucho cariño y mucha dedicación. Toda una tarde de consejos navideños, que seguro más de una pone en práctica durante estos días. Gracias. 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 Gracias.